Soy un gran científico, soy un gran científico, soy un... ¡Ay, profesor! ¡No sea tan supersticioso! Y así, una vez más, todo está bajo control, gracias a las chicas superpoderosas. Soy un gran narrador, soy un gran narrador, soy un gran narrador, soy un gran narrador. Contrataciones en este canal. Por fin, estoy pisando Banco Chinchorro. Y aquí, intentaré estar dentro del agua con los cocodrilos de río. La especie de cocodrilo más grande de América. Pero para eso, primero tendré que ir a donde pasan la mayor parte del tiempo. Una laguna pantanosa que se encuentra en el corazón del banco de arena. Esta laguna está conectada por manglares hasta el océano. Lugar en el que intentaremos atraer a los cocodrilos, aprovechando las condiciones de visibilidad del Caribe mexicano. Y así, lograr estar cara a cara con este depredador. Los cocodrilos son animales que se sienten atraídos por las ondas que genera el agua en movimiento. Esto porque sus órganos sensoriales se encuentran en la parte superior de su cabeza. Estoy moviendo carnada como si fuera una presa. Quiero que se acerquen. Quiero ver el tamaño de animal con el que estaré sumergido. Y así, poder demostrarles que los cocodrilos solo atacan al hombre en una confusión o en situaciones muy aisladas. Estos animales merecen toda mi concentración. Banco Chinchorro se ha ganado un lugar entre los fotógrafos de vida marina. Sin embargo, siempre han utilizado su cámara para generar distancia o como herramienta de defensa cuando están frente a un cocodrilo. Pues esta especie puede llegar a pesar entre 200 y 500 kilogramos y medir hasta 6 metros de largo. Yo quiero estar lo más cerca que pueda sin ningún objeto que nos divida. Quiero que se den cuenta que los cocodrilos no son los monstruos que pensamos. Estoy tan cerca de este depredador. Con una mordida podría destrozar mi cráneo. Tengo que ser muy cauteloso al salir. Con un movimiento brusco podría ser lo que atacara como un resorte y a salir lentamente. Muy despacio. Pero muy despacio. Para que no lo vaya a atacar. Bienvenidos a las especiales de Game Central. Yo soy Pau. Yo soy Trash. Y hoy vamos a estar hablando del ranking de los superhéroes que no tienen poderes. Imagíname, estoy imaginando cuál es el número uno, pero pues primero vámonos con el número tres. En el tercer lugar de nuestro ranking de los superhéroes que no poseen superpoderes, tenemos a una pareja que jugará un papel más que importante en el universo cinematográfico de Marvel. Nos referimos a la gente Natasha Romanoff y a Clint Barton, mejor conocidos como Black Widow y Hawkeye. Estos agentes de S.H.I.E.L.D. han sobrevivido a una gran cantidad de calamidades que dejarían pálidos a más de un superhéroe. Y pronto los veremos enfrentarse al mismísimo Thanos. Y vamos con el número dos. En el segundo puesto tenemos al abogado Matt Murdock, o mejor conocido en el mundo de los superhéroes como Daredevil. Cegado por un accidente con una sustancia redactiva, misma que aumentó el resto de sus sentidos hasta niveles sobrehumanos, decidió entrenarse en las artes marciales y convertirse en un vigilante más que en un superhéroe convencional. Si bien Murdock no pertenece a un grupo de héroes, es miembro honorífico de los Defensores y los Vengadores. Y ahora vámonos con el número uno. El primer lugar de este ranking no podría ser ocupado por nadie más que por el Caballero de la Noche. Bruce Wayne es un excéntrico millonario, quien perdió a sus padres durante su infancia. Este suceso lo atormentará durante toda su vida, por lo que decide poner su cuerpo y alma para evitar que el crimen se apodere de su amada Gotham. Batman es un héroe como pocos, ya que sus métodos no son del todo ortodoxos, lo que lo ha llevado a enfrentarse no solo a los más grandes villanos de DC, sino al mismísimo Superman. ¿Entonces qué? ¿O sea, tener mucho dinero es un superpoder o tener un buen cinturón o qué? Bueno, no sé, sí, supongo, supongo. Bueno, era un primer lugar que ya esperábamos, la verdad. Se asignaba, pero estuvo muy bien y nosotros nos despedimos. Estas fueron las especiales de Game Central y por supuesto recuerden ver Game Central todos los domingos a las 10.20 por Azteca 7. Yo soy Pau. Yo soy Trash y nos vemos a la próxima. En Kid 7, ¡wow! En esta ocasión, descubrirás los misterios que oculta Gravity Falls. ¡Woo! ¡Oh, sí! Hablemos un poco de los personajes. Dipper es un chico curioso e inteligente. Mi nombre es Dipper y la chica a punto de vomitar es mi hermana Mabel. ¡Rebobinemos! Todo comenzó cuando nuestros padres decidieron que necesitábamos aire fresco. Nos enviaron al norte, a un pueblo perdido llamado Gravity Falls, Oregon, a la cabaña que nuestro tío abuelo tiene en el bosque. La cabaña del misterio. Su principal objetivo es descubrir los secretos del pueblo de Gravity Falls. ¿Qué es todo esto? Parece mentira que hayan pasado seis años desde que empecé a estudiar los extraños y maravillosos secretos de Gravity Falls, Oregon. Siempre analiza cualquier situación. Le encanta resolver misterios y cazar monstruos. ¡Caza monstruos! ¡Caza monstruos! ¡Me voy! Mabel se caracteriza por su carisma. ¿Qué? Suele reírse por todo. Su sentido del humor es muy simple. ¡Ey! ¿Cómo va todo? Pues fabuloso. ¡Ya soy Mabel! ¡Que rima con papel! ¡También rima con Glabel! Siempre ha querido tener un amor de verano en Gravity Falls. ¡Aquí, pulmón! Su mascota es un cerdito llamado Pato. Es una chica curiosa, pero demasiado adorable. ¿Qué puedo decir? Creo que estoy irresistible. El tío Stan. Es el tío abuelo de Mabel y Dipper. Es un hombre ambicioso que siempre trata de ganar dinero, de la forma que sea. ¡Buenos días, mocosos! ¿Ya saben qué día es hoy? ¡Mustle Tops! ¡Ah! Día de diversión familiar, genio. Tío Stan, ¿crees que será como el último día de unión familiar? A ese llamas Ben Franklin, parece una mujer. Y siempre se preocupa por el bienestar de sus sobrinos. De acuerdo, de acuerdo. Piénsenlo bien. Pueden perder el tiempo en una épica cacería de monstruos aventurera. O pasar el día aprendiendo a hacer nudos y pinchar lombrices con su tío abuelo Stan. El pueblo de Gravity Falls es un lugar de misterio donde ocurren cosas sobrenaturales. Aquí habitan una infinidad de monstruos y seres oscuros. Ahora conoces un poco más de Gravity Falls. Continúa viendo tus caricaturas favoritas en... ¡Kid 7! ¡Wow! Los Reyes Magos llegaron a Azteca 7. Este 6 de enero durante los comerciales aparecerán 7 imágenes en donde encontrarás a los Reyes Magos de Azteca 7. Tómanes una foto y envíanos un tuit junto con la descripción en donde aparecieron. Utilizando el hashtag Los Reyes del 7. Si eres de los primeros en mandarlos, podrás ganar una de las 7 consolas que tenemos de regalo. Descubre más en Azteca 7.com Los Reyes Magos llegaron y pusieron todos los celulares del cel con hasta 50% de descuento al llevártelos con Crédito Electra. Pero además, al pagar con tu Crédito Electra, te regalamos otro celular y una figura Lego coleccionable. En esta temporada con nosotros, ahorras. Tomar Redoxone Plus te protege de amenazas como frío. Redoxone Plus, doble protección que ayuda al funcionamiento del sistema inmune. Consulte a su médico, lea las instrucciones de uso. Hola, soy Sailor Moon. Acompáñenme en esta hermosa aventura en busca del amor, la amistad, la justicia y por supuesto del legendario cristal de plata. Sailor Moon Cristal, vive las nuevas batallas con la Sailor Guardians. Y enamórate de nuevo. Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Sailor Moon Cristal, sábados 12 del día. Estamos sobrecargados de alegría. Felices fiestas en Azteca 7. ¡Baltazar, ¿qué van a pedir para el Día de Reyes? ¡Baltálica está perfecta! ¡Mejor la camioneta! Hasta los expertos sabemos que Banco Azteca es el mejor regalador. Contrata o renueva tu crédito personal en la sucursal o en la app y puedes ganar al instante miles de premios. Este domingo 6 de enero, los Reyes del Siete tendrán el mejor regalo para ti. Visitaremos mágicas tierras. Voz, el poderoso. ¡Tomago ha llegado! Alicia en el País de las Maravillas. Definitivamente es Alicia. Definitivamente Alicia. Te reconocería en cualquier parte. Y el increíble estreno de Tomorrowland. ¡Diles que deben sujetarse! Los Reyes del Siete te desean feliz día. Azteca 7. Hoy presentamos Tres niñas y un monstruo. Tres niñas y un monstruo.